hola mi nombre es Ampara te doy la bienvenida a mi taller mirar hoy os presento al espantapájaro Rogelio va a ser el próximo reto que vamos a hacer en el taller y bueno creo que os va a hacer un poco de gracia el hacer este personajillo a mí la verdad es que me ha encantado el hacerlo es muy divertido es muy muy alegre y sobre todo es como muy dulce muy de nenes si quieres ver cómo lo he hecho quédate conmigo vamos con el vídeo vamos con la calabaza yo he cogido un plato de estos de postre en esta ocasión tiene 18 centímetros más o menos y de esta medida he cortado un trozo en popelín 18 y medio tiene ahora con hilo de muñequería vamos a hacerle un un hilvan para rizarlo como a medio centímetro más o menos y aquí del borde y 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 una vez que ya tenemos hecho el rizo le vamos a meter relleno en esta ocasión vamos a hacer la calabaza para adornar a rogelio pero podéis hacerla como alfilitero que quedan súper bonitas un saludo bueno pues ya tendríamos la calabaza vamos a cogernos lana de color marrón y vamos a hacerle las marquitas aquí damos una puntada en el centro y damos un nudo y ahora entramos por abajo salimos más o menos por el centro venimos hacia el centro y volvemos abajo volvemos a salir y damos la vuelta venimos al mismo sitio y ahora aquí vamos a dar un pequeño nudo bien vamos al centro y volvemos a entrar por abajo y damos un nudo lo hacemos igual vamos a dar un pequeño nudo Gracias por ver el video Tendríamos nuestra calabacita Ahora vamos a poner la pistola de silicona Y mientras se calienta vamos a cortar Yo he hecho un dibujo de una hoja Y después con rotulador permanente le he puesto lo que sería la parte interior Para que haga un poquito más mona Después he cogido un cono Y he dibujado un círculo En esta ocasión tiene 6 centímetros Pero es que esto va también un poco a lo que cada una quiera hacer de grande La calabacilla Y después en fieltro en color camel He cortado una tira De 6 y medio Por 13 y medio Por 13 Bien pues vamos a empezar a unir Vamos a cogernos la tira de lo que sería el tallo Le vamos a poner un poquito de silicona Le vamos a doblar Y ahora haremos como un rulo Y ahora haremos como un rulo Builda 2 5 5 6 3 6 7 recortamos bien que nos quede todo igualadito y ya podemos empezar a unirlo mirad, vamos a ponerle aquí esta hojita y aquí te vamos a poner el tallo y ahora por la parte de abajo le vamos a poner este circulito y bueno pues de esta forma tan sencilla tendremos hecha una simpática calabaza mirad que gracioso que queda espero que te haya gustado y si es así nos vemos en el siguiente tutorial un beso amiga, chao